¡Suscríbete! 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 Jugao con el chuchicho voy bien otra torrecitipi que se pone y otra en línea recta desde cuenca Esa está un poco mal puesta ja este cara si no me convence pero bueno algo hará a ver como le venga como le venga a la línea recta dispara al ultimo vamos a darle a Strong porque los mas fuerte van a venir desde lejos Esa es mi mente privilegiada, está pensando todo el rato en cosas así Si es privilegiada que has tenido que pensar, como decir privilegiada, es increíble Privilegiada, muy bien Tu mente privilegiada Eh, ¿cuántos verotines? Porque te saco muchísimo, eh Perro 3000 ¿Cómo? 2500, ¿tú? Vale, eso me lo puedo llegar a creer Yo no voy mal Vale, qué cantidad de dichos Yo tengo 2k 2k, eh perro 2k Y sin parar de mandar, como un puto loco, como un puto psicobar Pues ten cuidado, anda Porque el juego nos está enviando muchas cosas, eh Y tú, y tú Yo también, no te voy a engañar ¿Popboost? No, se muere el abuelo, tarda mil años Hoy va a ser un día espectacular La meadita de Nate, de gratis, 1-0, let's go, 3-2-0, ya Pero ¿qué quieres que te diga, ay Poker, lo siento, tío? Lo siento Es un lento La flameada los llevo de puta madre ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Perfecto Señor Torretas Yo tengo mi estrategia Yo también Qué bueno es este tío aquí, eh Donde lo he puesto Bueno, yo ahora me sabía Qué maravilla, tú Uff No sabe quién atacar, el mío, eh Es increíble Dos Azules Ocho Puede atacar bien Infinitas Uy, 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 uy Se me van a colar rojos Uy, uy, uy Uy, uy Wow Se pone el escudo En casa de Dios se ha puesto el escudo Uff Sí, lidea bien Tengo una pequeña falsa Ya empiezo con ver Hombre, son verdes, eh Son cositas para chanel Los verdes tocan bastante los cojones Sí, pero bueno, los defiendo fácil Muy bien, eh Muy bien el señor Señor Petardos está muy contento ahora mismo Va a ir aquí mi primo Creo que está bastante bien Como lo estoy gestionando Con ese buen hombre Sí Además lo pongo en la hasta mi primo Y va bien Va bene, va bene El torretilla está bien, va bien Puedo ver que sí va bien, macho Tengo mucho globo en mi mapa No te voy a engañar Vamos a parar un poco Yo estoy muy tranquilo, eh Yo no Para vosete ese escudo Necesito un poquito más Y ahora mismo debería ir bastante, bastante bien, chicos Bueno, pues chicos Bienvenidos a un nuevo video Me llamo Paul Hombre, si consigo poner esto Ya voy volando, eh Te lo llevo ya tal cual Un maguete Un maguete No te creas que me están convenciendo mucho Como los he colocado, eh Volando Mis primos Es como que nos acaban de... A ver, no están mal, pero tienes dos No están mal, pero tienes dos No están mal, pero tienes dos No se acaban de... De gestionar, eh, las cosas Dejan pasar a gente Voy bien, eh Verde tengo que tener un poquito más que tú Un poquito No te creas Una mianja ¿Cuánto tienes? Vale ¿Cuánto tienes? Verde 800, ¿es tú? Hostia, el petardo... Puede ser media vida, eh 800, perro 800 también No tiene sentido Seguro que estás poniendo caras en la cámara, rollo Me ha pillado No, no, no Tengo mil ahora He puesto un petardo más grande que el veneno, eh No va mal ahí No va mal Pero podría ir mejor si le meto esto Ahora sí que puede llegar a ir bien El tío también está bien puesto, no te voy a engañar Hombre, el mío es media vida, ¿no? Vamos a colocar ya estas vainas Sí, voy a colocarlo donde tú, porque... Es mejor, ¿no? Sin más... Un poquito de esto Tengo bastante, bastante dinero, eh Tú tienes puesto el... El de la izquierda, ¿no? Por lo que ven Sí, nera Me gusta, tío Me dijeron que va bien Hostia, lo defiendo... Sigo defendiéndolo chido, eh Perfecto Es que está muy fresco, bro Esto también me lo habéis dicho No entiendo el motivo Bueno, no está mal, no es como un grado ¿Se puede dar la partida? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que lo defiendo de puta madre Yo también voy de puta madre Me siento muy realizado ahora mismo ¡VERDE! Muchísimo Cuánto es muchísimo, bro Vamos a ver dónde puedo colocar a este tío 2000 2000 de verde, Pokémon Let's fucking go ¿Te parece bien 2000 de verde? Sí, bastante verde Hostia, tienes bastantes cosas, eh Sí, no está mal La verdad es que no le está gustando un pelo No está nada mal, tú La verdad no le va nada mal al chaval Me haré un barquito Estaría bastante agradable Un poquito de esto No sé dónde poner esto, bro Oye, gato Un gatillo Pasa, macho ¿Has escuchado? Sí Madre mía, ¿qué hace? Está malito Vale, tenemos esto ya Tenemos esto ya Tenemos una cantidad de dinero exagerada, chicos Impresionante Mándame lo que quieras ahora mismo Lo mismo te digo Mándame lo que quieras Este mapa es corto, eh, Poker ¿Qué te han contado? Este mapa es corto, eh ¿Qué te han contado? ¿Ya te están contando cosas? Nada Hay que leer comentarios, primo ¿Ya te están contando cosas? Ahí me han dicho algo Esperemos Esperemos que sea cierto Si no, pozo Directamente Se te cuelan, eh Me has pelado Me has pelado de cojones, tú Si te empiezo a enviar a saco Yo creo que palmas Mira, mira, que llegan Ya estás al final Estás muy malísimo, dude Manda Esto por aquí Manda, Maylands Manda Esto por aquí Esto por aquí Otro poquitín de esto ¿Cuántos Fenix tienes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y verde? Verde 6500 Fenix 31 ¿Qué más quieres? Bueno, me sacas algún Fenix, eh Te saco muchos Me sacas algún Fenix Muchos no Algunos Vamos, vamos, vamos Vienen ya cosas, eh No me está gustando esto ¿No? Los paro, los paro Yo he sobrado Vale, risas ¿Sobrado, has dicho? Sobrao Hostias Pues entonces no me gusta, eh Lo que estoy viendo Vamos a intentar cosas ¿No paras ya? ¿Eh? ¿Me iba a entrar algo o qué? No me voy a tener poca Vamos Tengo 37 Fenix, poca Lo curita, eh Pero gasta, gasta alguno Lo curita, tienes un petardos enorme Cuidado A ver, el problema yo creo que va a ser... Esto, eh, gente Que como lo explote, se me complica ¿Vas a atacar con un verde, puto rojo? ¿Uno? Hostia, lo pinta bien Ok They are coming Eh, no acabo de entender yo esto Me habéis engañado, chavales Pero del tirón ¿Qué dices? ¿Qué engañada me acaban de meter? ¿Qué te habían dicho? No te lo puedo decir Sí, hombre, ahora ya sí, bro ¡Qué mierda! El... el... el abuelo... Mejorar el de la derecha Decían que era la hostia Porque empoderaba no sé qué ¿Pero qué queréis que empodere? Yo pensaba que era un Ugrade en general Y no, es dando click a uno Lo petaba antes que tú ¿Ah, empodera a uno suelto? Sí, a mí de qué me sirve eso Oye, por favor ¿Queréis matar a ese tío? Wow Yo pensaba que iba a empoderar a mis Fénix, tío Entonces si a ti iba a ganar Te iba a humillar, aplastar... Lo que quieras Pero aquí te has probado una vez, rollo Para hacerme un ataque del inframundo, ¿no? Supongo Sí, te he enviado bien al taquillo Pero... de nada ha servido Cuidado que no se envía el juego también, te digo, ¿eh? Tetefook Nos vamos pozo A ver si disparan donde deben A ver si disparan donde deben, bro Nos vamos pozo Yo me estoy muerto Wow Que apurada Se te corta y todo Qué asco de partida 1-1 Qué asco Qué asco de mapa Nos ha ganado el juego Es que me han engañado No os voy a hacer más caso, chavales Este mapa me gusta, ¿eh? Para acabar Wow Dame la mano Y reza Hostia Reza mucho Te mola Te mola un pelo, tío Tu mapa es mejor, ¿eh? Mira como vienen de rápidos Es que el juego está enfermo Focus en no sé qué Esto que lo que hace Lo he tomado con calma, ¿eh? Lo he tomado con bastante calma Es mejor de la derecha Esto es un poco castaña De primeras es un poco castaña Pero bueno Muy bien Siempre se pueden mandar cosas Ir ganando dinerito Mites fertilidad Fertilidad Yo creo que no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Algo hace, ¿no? Cimarito Vale, un poquito de esto No mandar, no mandar, no mandar, no mandar Ok, let's fucking go Venga A fuego A mandar Como es esta A mandar como un enfermo de la cabeza Wow A la vez Escudo Vamos Este escudo puede romperse, ¿eh? ¿Por qué? Ya empiezan a venir amarillos Te mueres, ¿eh? Volando Hombre Vale, apuntamos arriba, chicos Se me ha roto No, apuntar arriba, coño Se me ha roto El bicho ¿Qué estás mandando? ¿Qué haces, tío? Nada Es que eres un troll, bro No estoy enviando absolutamente nada Eres un puto troll Ahora sí que vamos a ir sobraos, eh Criple, manda lo que quieras Qué crippleada de mierda, ¿no? Pero, ¿y eso? No me has hecho nada, Poker No sé que la tuya funciona exactamente igual No, la tuya Ya verás cuando la utilicé yo ¿Por qué? ¿Tiene un truco? Lo que te va a entrar ¿Eh? Te van a entrar todos No tiene truco, ¿no? No, no, no tiene No tiene, no tiene, perro Si enviamos uno de estos, ¿qué pasa? Muy poquito ¿Cuánto es muy poquito? Muy poquito, Tepo Muy poquito Muy poquito Pero absolutamente poquísimo Me estás mandando cosas raras, eh No te estoy enviando ni nada Y eso no me hace nada feliz Tercera torreta ¿Tercera, eh? Yo no me voy a cortar Vamos a seguir copiando No está mal, eh Una tercera torreta Siempre es bueno copiar Always Eh, joder ¿Se nota el? ¿El qué? Las torretitas Wow No sé qué has intentado Pero... Ha sonado muy feo Impresionante, tío ¿Verde? Te tengo que sacar un huevo Sí, tío No sé qué está haciendo, la verdad Estoy malísimo ¿Cuánto verde tienes? Pero viendo que no... La cripleada y el gol A ver... La cripleada y el gol Te tienes que morir, te tienes que morir, te tienes que morir ¡Ay! ¡Qué consciente! ¡Buenos todo! ¡Dos chuno! ¡Nos vemos en tu canal, perro! ¡Qué paliza, tú! ¡Otro día más! ¡Otro día más! ¡Let's go! Y porque me has ganado el anterior que... Bueno, me ha trogado un suscriptor ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Susto! ¡Adiós! ¡Depositar ahí! ¡Adiós!